Hoy, en El Explicador, los organismos homeotermos son los más dominantes en todos los ecosistemas del planeta. Un trabajo reciente establece la fecha de su origen y el porqué de su importancia en el mundo moderno. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la sonda espacial Chang'e 6 descenderá en uno de los sitios más interesantes de la superficie lunar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.